¡Vamos! ¡Lo que van a salir para el texto! ¡Repárense! Este edificio viejo hay que salir por el techo. Por supuesto hay una escalera para subir y también un elevador. A los que lleguen a la azotea hay que darle un consejo. Que se buscan un cepelín. Paramos para caídas. Que recuerden que la salida siempre va a ser por el techo. Pepe me dijo que tiene miedo. Hay que salir por el techo. De dicho al hecho hay un buen trecho. Hay que salir por el techo. Estamos en el aire, todo por hecho. Hay que salir por el techo. Esto me gusta, grita consuelo también. Hay que salir por el techo. Se baila y se goza, pero sin miedo. Hay que salir por el techo. Se baila y se goza, pero sin miedo. Hay que salir por el techo. Se baila y se goza, pero sin miedo. Hay que salir por el techo. Se baila y se goza, pero sin miedo. Hay que salir por el techo. ¿Qué te pasó? ¿Te tragaste a Antonio Bandera? ¿Un turista español? ¿Qué te pasa, pijo? Ay, no seas pijo, tío. No seas pijo. ¿Qué dijo él? ¿Qué me dijo? Que no seas pija. Que no seas pija, pita. Que a los tipos cómicos, así como tú, en España se les dicen pija. ¿Me entiendes? Mira, no, 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 no. Además, no estamos en España. Cámbiame el término, ¿no? Yo soy el nene. Y háblame cubano, ¿bien? Te lo advierto. Ay, qué cubano, tío. Hostia, estoy platicando el acento español. ¿Y hablando de acento? Por favor, necesito que te levantes de ese acento porque ahí huyo. Mira, este acento, este acento, usted me dijo que se utilizaba la gente importante. Y yo soy una persona importante. Discúlpame, discúlpame. No quiero minimizarte, ¿no? Pero dilo tú mismo, niño. De nosotros, usted, ¿quién es el más importante? Él. ¿Cómo que es? Yo, ¿qué me voy a hacer ciudad de español? En lo que tú te haces español, yo me voy a hacer el sueco. Pero me voy a hacer el sueco para no meterte una galleta. Levántate, dale, levántate. No, macho, no has entendido. Que no se está haciendo el español. Que se va a hacer español. Caballero, pero ustedes me van a acoger a mí para eso, los dos. No, chico, no. Lo que te estoy diciendo, tío, es que mis antecedentes están en España. Tu antecedente. Si lo tuviera, no estarían en España. Estarían en la PNR de La Palma, que es donde usted vive, ¿ok? Ya te dije que mi familia no vive ahí, ¿ok? Y mis antecedentes están... Tus antecedentes, no. Tus ancestros. Tus ancestros. Mira, te voy a explicar. Mi ex-mujer, te lo dejo claro. Mi ex-mujer dice que en el arco genealógico de nosotros, que ella buscó en una de las ramas, o ramitas, de mi vida. Dice que es mi tatarabuelo, que es el primo del otro tatarabuelo mío, que es el sobrino del otro tatarabuelo mío. Fue el que gritó, ¡Tierra! Y ese fue el que vino del barco de Colón. Y ahí es que por eso yo puedo ser ciudadanos para acá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien, amigo! Pues de nuevo hay que el que gritó, ¡Tierra! En el barco de Colón, es primo del mundo. ¿Y qué edad tiene tu primo? ¡No! ¿Para qué le preguntaste esto de mora? ¿Mundo? ¿Tú puedes ser español? ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Espérate, espérate, espérate. Él puede ser español, pero mira que deje de soñar. Ok, tienes que dejar de soñar. Porque cómo tú vas a demostrar todas esas cosas, ¿verdad? Nada, tengo que buscarlo, certificado de nacimiento de mi primo, que gritó, ¡Tierra! Hasta ahora. Fácil. Vamos, tío, que tenemos un español entre nosotros, ¡Qué rico! Fácil, pero la cola es larga. Así que mira, pongo pie en la tierra y él se va a hacer español el día que Cuba juega en un mundial. Fíjense eso de mora. ¿Un mundial de pelota? De fútbol. ¡Ay! Eso está ahí mismo, Mundo. No te preocupes, eso es en el 2014. No, pero nada, no te preocupes. Bueno, en fin, en fin. Mira, Mundo, deja la bobería esa y tengo que reconocer, por lo menos, que en el acento va a estar más o menos. Ah, entonces, ¿puedo ser español? No, no, no. Puedes pasar por español. Incluso si vuelven a hacer la serie esa de David Nomu, el mundo se nos puede hacer en español. Pero eso será en otro momento. Así que ahora, por favor, allá arriba está la orquesta, están todos los públicos. Hace falta que usted suma y presione. Sí, jefe. ¡Y olé! Fíjate. Fíjate, fíjate cómo está. Tú vas a ir al techo rojo y te la vas a ir haciendo. Yo le digo que tengo una suerte para que ahí te lo viste. Y aunque en el lobby hay un David el Nomo, en nuestro techo nos visitan dos Davises, pero músicos. O sea, un du... Pepe me dijo que tiene miedo de salir por el techo. ¿Pero qué te pasa? Yo me disminuto. No, que el Neme me dijo que nunca, nunca, nunca podría ser español. ¿Ah, sí? Sí, así. ¿Y dónde va a estar Neme? Él andaba por... Acércate, Neme, acércate. Eh, distancia, distancia que la conozco. Ven acá, mijito. ¿Por qué tú le dijiste a mi niño, eh, que nunca, 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 nunca se va a hacer español? No, 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 eso no fue lo que yo dije. Yo dije que era difícil, 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 difícil que él se hiciera. Eso fue yo. Ah, pues mira porque te equivocaste, para que tú sepas. Porque tú vas a ser más español, papi, que David el Mono. Y más español todavía que Stone Cold. Y más español todavía que Leonardo DiCaprio. Y más español todavía que Brasti. ¿Cómo te cae? No, no, me cae bien, regla, pero déjeme decirle que de toda esa gente... ¿David el Nomo? David el Nomo. Ah, no, está bien. Bueno, ¿qué es cosa? ¿David el Nomo qué es? Bueno, David el Mono. David el Mono y yo, bueno, si me equivoqué, me equivoqué. Está bien, me equivoqué, cualquiera se equivoca. ¿O no se equivoca? Ah, bueno. Pero los demás sí, porque yo miro la televisión y yo los oigo, y son más españoles que Messi el futbolista. David el Mono. 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 Hola, papi. ¿Pero esto qué cosa es? No, no, no. Ah, no, es el teléfono. Es el teléfono. Es el teléfono. Espérate, espérate. ¿Cómo te aceleres? Ven. Hola. Hola. ¡Ah! ¡Maja! ¡Prodilla! ¿Cómo estás? ¡Pruín! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Pero qué bueno que me has llamado! Eh... No, pero... ¿Pero qué? ¿Que por qué te hablo así? Bueno, porque eres española y yo tengo que hacer... Para que me entiendas, mi vida, el acento, el acento. ¿Que cómo? ¿Eh? ¿Que estás en la esquina? No te muevas de ahí para que no te entiendas. No te muevas de ahí que yo voy para allá. Yo voy para allá ahora mismo. Quédate ahí, clavada. Un beso, tía. Oye, y como dicen los españoles en España, ¿eh? Arrivederci, bambina. Chao, maja. Guapa. Espérate ahí. Chao. Ven para allá. Oye, no. No te preocupes, que este trámite se está acelerando de lo que tú no te vas a imaginar, ¿eh? En España vas a estar tu papito, Agatha Christie, y los 25 negros. Y todo el mundo para allá. No te tengo que ir. ¿Me oíste? Oye. Oye, mira. Boca cadeada. Para que no entiendas. Nunca entendí como tú te empataste con esas mujeres. Nunca entendí. Prepárate para lo que viene, ¿eh? ¿Qué pasó? Que mi mujer, mi exmujer, se pone como se pone. Prepárate. Prepárate. Te vas a tener que tragar todas esas palabritas tuyas de gracias. ¿Qué hay para tragar? Bueno, tenemos mis palabras aquí. No, no. Gracias, gracias. A mí la falta de ortografía me da indigestión. Muy simpático de su parte. Pero mira, necesito una tarea para usted. Dejen los chistecitos y las gracias. Y póngase también para el elevador. Va a tener mantenimiento y elevador. Porque como el compañero Mundo se nos va a hacer español. ¿Qué es? El español. Mundi, Mundi. ¿Y qué tú vas a hacer cuando llegas a España? Lo primero que vas a hacer. Cuando llegas a España. Ponte para acá. Cuando llegas a España. Lo primero que voy a hacer es ver un partido en el estadio. Santiago Bernabéu. Del Barça y el Gran Madrid. Ahí en el estadio. Mundo Mundo, no quiero quitarte tu ilusión. Pero te recomiendo que lo veas en la televisión. No quiero formar esa gente. No, jefe, jefe. Disculpa. Disculpa. Pero no es lo mismo verlo por la televisión que verlo en vivo. Ahí va adelante miles de gente. Y todo el mundo gritando. Niño, esa gente viene en el partido completo parado. Lo sabes, ¿verdad? Miles de gente parado. ¿Y qué? Bastante matutinos que cogimos nosotros de ese niño. Seguro. Así que estamos preparados para pararnos ahí a gritar. Seguro, seguro. Ahí de pie, yo parado ahí. Mundo, 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 mundo. Hace frío, hace frío. Cierra los ojos. Ajá. Piense un momentito. Ajá. El estadio completo de pie. Sí. Gente delante de ti parada, gente detrás de ti parada. Ajá. Abre los ojos. ¿Qué ves? No, no. La etiqueta de un pituzo. No vas a ver. Tú no vas a ver la cara de Messi. Ya, 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 ya. No lo desilusione. No lo desilusione, pero ¿para qué se va a parar? Ya, ya, ya. Ya no va a ver. Ven acá, leve. Dime. ¿Cuánto falta que R? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Mi niño, mírate. No hace falta que me preste un dinerito ahí. ¿Dinero para qué? ¿Qué pasa? Mira, ahora mi mujer habló con una amiga de ella que es española. Y entonces para hacerme los papeles, para acelerar los trámites. ¿Entiendes? Se me empató muy bien. ¿Y qué ganó yo? Bueno, mira, yo te doy el triple. ¿El triple? El doble. El doble. El doble. ¿Niño? ¿Qué? ¿Tú estás cogiendo? ¿Cuál? El doble. El doble. El doble. No, no, no. No, 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 no. El doble. No, 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 no. Eh, bien, ya, bien. Oye, Messilo, el Bernabó está bien. Sí. Bueno. El doble. Vamos, niños, vamos, vamos, elevadores, elevadores. Amén. Vamos, vamos. No, 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 no. ¡Llegué! Eh, llegué. ¿Y la española? ¿No viene contigo? Espérate, no le digo. Yo pedí, presentado, ochenta, se pone pa'ca. Monté pa'ca, porque, yo pedí, presentado, ochenta, se pón de paraba, porque, yo pedí, presentado, ochenta, se usé, para gastar todo esto. Y tú, ¿y la española dónde estás? Oye, deja, deja la bobería, la española viene para acá ya, ahora. Tú lo que tienes que hacer es conquistarla. ¿Y tú pensabas de ella? Bueno, que es española y eso. Nada más. Bueno, chicos, lo conocí ayer en La Habana Vieja, nos hicimos amigas y punto. ¿Cuál es el problema? Tú lo que tienes es que conquistarla. Conquistarla y casarte con ella. Y si tú logras eso, mira, te ahorras años de trámite. ¿En qué tiempo tengo que hacer todo eso? 48 horas. 48 horas. Es decir, 48 horas, ella se tiene que enamorar de mí. Oye. Es decir, dos días. Eso o años de trámite, ¿para qué tú separes? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Si tú me conquistaste a mí debajo de aquella escalera y en 10 minutos mataste al gallo. ¿Cuál es el problema? Lo mismo, lo mismo. ¿Es española? ¿Tú eres turista? No, no, no. ¿Tú te crees ahora que yo soy Ricky Martin? ¿Eh? No, Ricky Martin no. El león y todo. Un ejemplo. Yo soy el león. Ah, la chalanda. No, no, no. Bueno, ya, está bueno ya, mi amor. Está bueno ya. Usa tus encantos varoniles. Tu namingilla y tu boquilla. ¿Esa lo que tienes que hacer? Es sacar a la que. Es sacar a la que. Hazlo, bitepepe. Conquístala. Y tú eras... Además, la tiba tiene dinero. Sí. Ella tiene dinero. Me invitó a dos refrescos gaseados. Y se me invitó a dos refrescos gaseados quiere decir que tiene dinero. Sí, ya tengo dinero. y aquí no hay que conquistar que no se viva y este es el sitio para ti marinas de la vega de la bella de la vega pero en el presupuesto es una cosa cariño mira soy el mundo cariñoso soy activo soy deportista qué es lo que tú quieres que te hace falta a ti pero qué simpáticos sois que monolos tierno y pequeñito como davi el gnomo que un poquito más quemadita claro de pequeñita yo era fan de esa serie ni os imagináis la cantidad de agujeros que abrí por todo el jardín de mi casa buscando los dichosos gnomos que te amo te amo bueno te amo a sentirme en cuba te amo a llevar a pasear por todos los lugares vale vale no brinda no no brinda hoy es un comer y un comer y un tragar apetito 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 i y estoy repleta gracias como era un niño yo el menes y yo estoy que está enfrente de toda la estrada arriba tenemos un techo donde hay música cubana de la abuela usted puede ser gracias gracias que sí que sí me he ido en cole en españa en madrid antes de venirme acá les enseño lo que tenemos que conversar el nene y el niño quería daros las gracias por los aperitivos pero a qué hora es la cena aquí no mejor me han hablado de muy bien de un ron cubano que dicen que es muy bueno no 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 de esos que venden en las tiendas sabes planchado no hombre no ya me acordado cual no 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 es siete años 15 años podéis conseguirme lo cierto me ha dicho regla que queréis hacer ciudadano español 15 15 que es un ron adolescente está abierto pero estás hablando hola así porque es que este acento vuestro se pega que no tenéis idea te traje el roncito que tú querías gracias 15 años allá pero aquí dice siete sí sí pero es 15 15 años lo que por buena conducta lo rebajaron a 7 me lo ha mandado el mundo no yo te lo traje yo volví al mundo vos también queréis el mundo ni vos yo te lo trajo yo te estoy diciendo que que vos también queréis hacer o ciudadano español no 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 incapaz yo no lo que habla ahora mismo con marina sobre el mundo no le iba a decir que tú eres mi mejor amigo verdad sí claro que no tenía dinero para comprarle una botella de ron 15 años y que además yo te defendía cuando te querían quitar la merienda yo lo único que quería decir la idea es que si tú vas a madrid yo también tengo que ir porque hay que defenderlo sin pata que te sacó dinero para el ron yo tengo dinero tengo dinero tengo dinero por lo menos para los trámites tengo que no lo que yo se la traje para mi amiga marina bueno pues la abro yo y lo prego yo pero marina no te la iba a llevar para españa para nada hijo pero esto es eso es re envasado bien el horror malo yo sé cómo son esta gente está tan malo usted es un estafador usted mira mira mejor son mira las flores mía de amor que son auténticas son naturales no para tener porque no tiene es marina marina de la vega igual que una amiguita mía recién graduada en 98 y que está haciendo ella y la marina no lo marina es un placer encantada pero ahora no puedo me dejáis solo un momentito que es que estoy rezando rezando contra la pared lo tuyo será contra el piso pero en españa nadie reza así bueno nos vamos nos vamos hasta luego hasta luego no marina de la vega de final de río es ella la metí en graduada zorra marina de la vega zorra como diego de la vega el zorro zorra es eso ella está actuando ella está actuando es esto que le pasa a esta tía que no se dan cuenta que está confundida que es disparada y despistada se le ve a la lengua que yo sí soy española oye que te pasa si eres tú mire cuéntale los dedos de los pies para que vean que tienen dos en vez de diez así son los españoles exagerados tienen más dedos que no son los españoles ah pues cuéntame uno dos tres cuatro cinco cinco está bien está bien ya ah ya no me engañé caballero a mí no me engañé porque ustedes no saben ustedes no saben lo que es estar en esta habana sin comida sin un peso en bolsillo y sin un techo por eso se sacaba el lo del techo no pero pero el mes que viene ya nos caemos sin el techo sí no sobran tú es más mira ya 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 mira ve para arriba después de la noche ya pero nene tú no te das cuenta y esa cara y marina porque está llorando bueno marina está llorando porque ya no es española pero nada tía que te lo cuente ella que te lo cuente la pija déjenme sola corrida fuera fuera y reglita cómo estáis no 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 me hablas bien me hablas bien sí sí te doy con las manos y no te doy con los pies por los dos refrescos vaciados que me compraste te doy con una sola mano mira déjame explicarte es verdad que yo no soy española pero lo que pasó fue que yo tengo un primo que es español primo sí este vida nosotros somos seis todos tenemos seis dedos seis dedos sí y el sexto nación españa pero que viene ahora españa él viene ahora y él tiene mucho dinero mi mamá sí y yo no quería que él estuviera sola en el aeropuerto porque me han dicho que la Habana está tan mala pero bueno nada yo me voy para apinar no hay problema de ninguna manera de ninguna manera tú vas conmigo para mi casa para el canal del cerro donde caben 10 caben 12 no mentira ah pero qué pasa cómo me dijiste que se llamaba el primo esteba estebita 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 sí que sí que es guapo pobrero sí que está muy solo pobrecito seis dedos y estoy realmente muy emocionada porque hay un fan que me ha mandado este tramo de flores y que quería realmente agradecer y para ello lo voy a invitar a ver en este techo el último tema de David Blanco gracias 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 a ver i